Preciosísima, Alme. Bienvenide. ¿Cómo estás? Pues nada, güey. La tercera parte de Venus en los signos. Chinga su madre, suelta la intro. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Mal! El hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, no me interrumpas. Ya estamos aquí con los reales. Estamos transmitiendo en vivo. Estoy muy feliz. Tengo muchas noticias, pero no las voy a dar hoy. Estoy muy feliz porque vienen proyectos... Ahora sí que yo sé que esto ya es un cliché, pero traigo sorpresas, pero todavía no las quiero revelar. Muy cabronas. Pero nada, hoy vamos a terminar la última parte, la tercera parte de Venus en los signos. Y traje a los reales para que lo hagamos entre todos. Ellos confirmen y hagan drama porque a los reales les mame el drama. Ya estamos recolectando cada vez más cosas acerca de los reales. Ya sabemos que les gustan los besos en el donut. Ya sabemos que les mama la astrología, pero principalmente les mama la astrología porque les gusta predecir cosas cuando empiezan sus relaciones amorosas. Y además les caga la incertidumbre. Ellos quieren saber si las relaciones de pareja van a durar o no van a durar. Entonces para eso utilizan la astrología. Están en esta nueva era, ya no va a haber misterio en las relaciones. Ahora todo se va a resolver mediante la astrología. Claro que sí. Salud por los reales. Salud. Creo que esta vez no voy a hacer gran preámbulo. Vamos a hablar de cómo se enamoran los reales, bebé. Fíjense que hoy vamos a hablar de la última, lo que hemos estado diciendo, a lo que le decimos estación. El último grupo de cuatro, de los últimos cuatro signos. Y es muy interesante porque como que en esta última, en este último grupo de cuatro, creo que vamos a ver Venus raros. Formas de concebir el amor y formas de enamorarse muy raras. O sea, muy poco usuales, muy poco convencionales. Y tiene sentido porque son como los últimos signos que son los correspondientes a los planetas transpersonales, a los planetas sociales y transpersonales. Y también como a las últimas casas de la vida, o sea, los últimos aprendizajes. Entonces vamos a estar hablando como de formas de enamorarse y formas de concebir el amor diferentes, innovadoras, así como visionaria. Es como una forma de amor, de amor visionaria. Progresista. Formas de amor progresistas. Vamos a hablar de formas de amor un poco progresistas. Va a estar muy interesante, sobre todo porque en este grupo está Venus en Acuario. Y a todos nos interesa mucho saber cómo es Venus en Acuario. Porque Venus en Acuario nos da una pista de lo que pareciera ser el amor en esta nueva era. Lo que parece que va a ser el estándar de las relaciones en la nueva era, ¿no? Aunque la neta, a Acuario no le gustan los estándares. Entonces probablemente no va a haber un estándar, pero sí va a haber una especie de tendencia hacia ahí, ¿no? Un besazo a todos los reales que nos están viendo. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver. Primero que nada, si tú quieres enamorar a los reales, pues va a ser un pedo porque no sabemos dónde los encuentras. Los vas a encontrar en los estrenos de estos videos. En los estrenos de los videos están los reales ahí, haciéndola de pedo. En los reales como que le dan amor a todo mundo. Es amor para todo mundo. Son un poco cerdos en ese sentido. Son como un poco kinkis a la verga. Les gustan cosas raras, güey. O sea, imagínate, si su saludo es besazo en el balazo, puta, imagínate lo que van a hacer ya que te vean en vivo, cabrón. Va a estar un poco fuerte. No sé, tal vez me da un poco de miedo que un real se enamore de mí o una real se enamore de mí, no mames, güey. Está cabrón, güey. Son intensos, güey. Les gusta la intensidad. Les gusta lo fuerte. Les gusta la espiritualidad cerda. Entonces, si tú quieres enamorar a un real, lo tienes que llevar a uno de esos retiros espirituales en donde hacen un ritual en el que se forman un círculo y se perforan el pezón. Yo perforo el pezón de la persona que ha estado en mí, ella de la que sigue así, así, así. Y dando un círculo, todos nos perforamos los pezones. Ese es el tipo de cosas. Ahí vas a encontrar y vas a enamorar a los reales. Ahí están los reales. Ahora sí, con este bello preámbulo, vamos a comenzar con... ¡Ah, no mames, güey! Vamos a comenzar con Venus en Sagitario, bebé, alb. ¡Qué dolor, la puta madre! Güey, va a haber dolor, pero va a haber amor, cabrón. Es que no están entendiendo a los reales. Ustedes piensan en el dolor, pero los reales piensan en el nivel de bounding que vamos a tener. ¿Te imaginas el nivel de conexión que vas a lograr con alguien que te perforó el pezón, cabrón? ¡No mames! O sea, después de esa persona, esa persona ya tiene más vínculo contigo que tu mamá. A la verga, ¿no es cierto? No, ya. Mi mamá está ahí. No voy a decir muchas groserías porque me va a regañar, güey. Así que, bueno. Vamos a hablar de Venus en Sagitario, bebé. Venus en Sagitario. Venus en Sagitario, güey. Aquí comienza la entrada a una forma de enamorarse un poquito más trascendental. Este es como la primera persona que empieza a traer a la Tierra una especie de amor de otra era. Una forma de enamorarse muy, muy, muy legendaria. Muy mítica, por así decirlo. Vamos a... Pensemoslo como un amor mítico. Un poco parecido. Si se han dado cuenta, está muy interesante. A mí me resulta muy interesante como, por ejemplo, si se dan cuenta, este es un Venus de Fuego. El primer Venus de Fuego que vimos que era Aries era con mucha potencia, pero un poco torpe, ¿no? O sea, digo, me dijo muchas cosas, ¿no? Nadie se va a enojar, ¿eh? Pero un poco torpe. Venus en Leo ya tenía esa misma potencia, pero un poquito más madura, un poquito más entendida, pero también muy romántica, excesivamente romántica. Sagitario ya es una potencia en el amor acompañado de un sentido, de una filosofía, de un entendimiento profundo y va más allá del amor. Pero eso en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, no todos están listos para alguien como Venus en Sagitario, güey. O sea, de hecho, Venus en Sagitario yo creo que va a sufrir un poco porque va a querer llevar el amor a lugares tan altos, tan elevados y tan profundos que a mucha gente le va a dar un poco de miedo eso, como que va a decir, verga, güey, tú me estás pidiendo que hagamos este ritual del pezón y yo no sé si estoy listo, güey, no lo entiendo. Yo solamente veo unas personas ahí perforándose el pezón. A mí no sé si me interesa hacer todo esto, pero Venus en Sagitario le encuentro un sentido porque le interesa llevar el amor a un entendimiento un poco más elevado, ¿no? Y va a decir, no mames, es que el ritual del pezón representa toda una especie de apego. Es una forma de trascender los tipos de apego convencional y vincularnos a un nivel más profundo que trascienda a esta experiencia emocional. No importan la experiencia, lo que importa es el nivel de vínculo que vamos a entender y entonces lo lleva a un lugar y la otra persona dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás pendejo? Entonces se aleja porque le da miedo porque además el Venus en Sagitario quiere hacer esto a la semana de haber conocido a la persona y el otro campeón dice, oye, güey, mames, llevamos una semana, se aleja y entonces Venus en Sagitario se pone a llorar y pasa por una ruptura que Venus en Sagitario va a tener que aprender cosas en las rupturas. Sagitario también es como el signo de la expansión. Un poco de lo que te estoy hablando no es si se logra entender que es un amor que, o sea, no es un amor intenso. Intenso no sería la palabra, es expansivo, o sea, le gustan las cosas fuertes, brother, así todo, güey. Él o ella, Venus en Sagitario va a querer todas las experiencias del amor cuando se enamora de alguien. Toda la experiencia, papito. Todo el paquete, o sea, todo, todo, todo sexo intenso, relación intenso, emociones intensas, intimidad potente, todo, cabrón. Lo va a querer todo, brother. Ya me voy a revisar mis apuntes. Sí, creo que apunté algo que es una palabra que me va a servir mucho para explicar esto. Venus en Sagitario es un amor muy idealista y le va a gustar el compromiso. Es idealista en el amor, entonces difícilmente le va a gustar como este pedo así de relaciones casuales. Es que es muy interesante porque vas a ver que muchos de los que hoy vamos a hablar no les van a gustar las relaciones casuales, pero por diferentes razones. A Venus en Sagitario no le van a gustar las relaciones casuales, no porque estén bien o mal, sino porque no va a sentir que va a poder alcanzar el nivel de profundidad y de elevación que le gustaría en una relación que dure poco, o que sea como poco comprometida. Esa es la razón por la cual no le van a gustar ese tipo de relaciones. Él cómo va a querer alguien con quien trabajar un tiempo. O no, no, es que él o ella no va a pensar en términos de trabajo, va a pensar en términos de que quiere llevar el amor hacia arriba. Entonces le va a gustar el compromiso y sobre todo se va a enamorar de alguien o de algo que tenga que ver con aventura. Entonces aquí llegamos a un punto por el cual seguramente estás viendo este video. Si tú quieres enamorar a una, a une Venus en Sagitario, lo que necesitas es hacerle sentir que estar contigo es una aventura. Una aventura... Espérame, desafine cabrón. Una aventura... Así está el pedo. Sí soy, me quedo en el casi algo. Ah, huevo. Entonces el Sagitario es el signo de los casi algo, pero del casi algo porque lo dejaron. Sí, güey, vamos a decirlo real, cabrón. Si tú tienes Venus en Sagitario, todo mundo te va a dejar, nadie va a querer... No es cierto. No es cierto. Todos estaban esperando. Ay, por fin entendí por qué todo mundo me dejó. No es cierto. No es cierto. Pero así está el pedo. Algo que le ayudaría a Venus en Sagitario es... Yo creo que a todo mundo le va a ayudar el amor propio, pero a este campeón le va a ayudar muy cabrón porque va a ser importante que lleve estas ganas y esta necesidad como de expansión a otras eras de su vida. Ya sabes, como que es un consejo muy genérico, pero es importante para que cuando llegue a la hora del enamoramiento no sienta una necesidad tan potente de ser tan intenso, güey. Así está el pedo, güey. Vamos a hacer una pausita para que yo lea los reales y antes de pasar a Venus en Capricornio, bebé. Que Venus en Capricornio es uno de mis favoritos porque es el Venus de mi novia que, por cierto, los que están viendo en YouTube esto no lo están viendo porque va a pasar por aquí y no se ve en la cámara pero los que están en vivo ahorita la vieron pasar y ahorita va a regresar. Muchas gracias a todos los reales que están contestándole a otros reales que están preguntando ¿en qué momento va a hablar de mi Venus? ¿Quién es esto que hable de mi Venus? No importan los demás Venus. Yo quiero que hable del mío porque solo yo importo. Así. Ves como, los reales son, tienen un ego fuerte, tienen fuerza yoica. Así son los reales, güey. Ahora vamos a hablar de Venus en Capricornio, bebé ALB, el Venus de Karen. Está impresionado, cuando empecé a repasar este pedo de Venus en Capricornio me cagué, cabrón. Porque dije, no mames, cabrón. Están describiendo a mi novia. Les voy a contar algo muy interesante. Me flipa muy duro que la forma en la que yo conozco a Karen es completamente como si estuviera conociendo... Bueno, no es cierto. O sea, conozco muchas dimensiones de mi novia pero esta... O sea, voy a describir mucho de lo que yo conozco de ella porque tiene mucho sentido porque somos novios, ¿no? Tenemos una relación y cuando tú tienes una relación con alguien conoces muy bien a su Venus, ¿no? Venus en Capricornio es un Venus de Tierra. Si has estado viendo estos videos y ya viste Venus en Tauro y Venus en Virgo te habrás dado cuenta que a todos los Venus en Tierra conciben la relación como un proyecto largo y duradero. En general a los signos de Tierra les mama la estabilidad. Eso es lo que es la energía que vinieron a traerle al mundo. Entonces, un Venus en Capricornio le caga aquello que no tenga... O sea, una relación poco estable, poco madura, poco seria, poco comprometida le revienta las bolas. Así, está dispuesto a romperte la madre si... No es cierto, no. No, no, no. Porque no es violento. Pero... No, pero Venus en Capricornio no quiere una relación... O sea, cuando se enamora automáticamente está pensando si esto va a durar. Si esto va a durar y si esta persona está lista para comprometerse. Si esta persona está lista para trabajar en la relación porque además es otra cosa. Venus en Capricornio no ve la relación como un proyecto en el cual van a trabajar los dos para construir algo, para construir una relación que sea duradera y larga. Eso es como superioridad número uno y más importante. Pero no quiere salir para que se escuches tu vocecita. Por favor, dale. Necesitamos a nuestra invitada que por eso mi novia es como la conejita del meme. Los que estén viendo el video en YouTube vamos por aquí que ella es la que está editando ella va a ponerse una foto aquí que es la conejita del meme. Qué impresionante, ¿no? Me resulta muy interesante. Totalmente es así. Y ella es completamente así. Y creo que a mí que yo tengo Venus en Pisces ahorita que vamos en Pisces van a ver que le trajo mucha estructura y estabilidad a mi vida amorosa que la mira así como un puto desmadre ahí brutal. Interesantemente yo creo que esto que voy a decir está súper interesante porque yo creo que si a Karen ahorita que le voy a decir esto no le va a gustar pero es que no puede negar esto. A Venus en Capricornio le va a gustar relacionarse con personas que tengan prestigio. O sea, estoy seguro que tú no vas a decir que tú eres así pero mira mira con quién estás. No, no mames. Es cierto. Ahora vamos a tocar un aspecto de Venus en Capricornio que no tiene tanto que ver con las relaciones pero que es interesante. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de que Venus tiene que ver con el dinero? O sea, la persona que tiene Venus en Capricornio va a vivir una experiencia de vida muy interesante con respecto al dinero y a las posesiones materiales porque trae como una especie de energía transformadora y mágica acerca del dinero. Son personas que normalmente han pasado periodos de pobreza o de carencia y eventualmente llegarán o vivirán periodos de mucha abundancia material. Interesantemente probablemente no les interesa mucho como que en su campo de visión de la vida el dinero no tiene un lugar tan relevante como lo tiene en la sociedad de hoy en día. O sea, no mames. O sea, vivimos en una sociedad que todo es dinero como que para Venus en Capricornio el dinero no es tan importante pero interesantemente siempre lo tienen ahí en su vida y tiene sentido porque tienen a Ben o sea, tienen al planeta del magnetismo en el signo de la productividad entonces van a ser personas que muy fácilmente en su vida va a llegar el dinero y además van a ser buenas haciéndolo. Van a sentir de hecho atracción por cosas que produzcan dinero. De hecho, una cosa muy interesante también es que probablemente ellos van a tener una experiencia agradable en el trabajo. O sea, el trabajo va a ser una experiencia bonita, agradable donde van a ser amigos donde van a vivir cosas lindas, bonitas experiencias mágicas amorosas en el ambiente laboral que impresionante mi novia es así puta, mi experiencia con el trabajo es el polo puesto me caga el trabajo no es cierto no me cago ahora mi trabajo lo amo pero porque es esto que estás viendo hacer pero yo mucho tiempo pues como que hice por no como muchos yo creo que muchos de nosotros como que el trabajo lo vemos como la parte no tan chida de la vida Venus en Capricornio probablemente le va a encantar el trabajo interesantemente no es que va a buscar cosas que le gusten hacer es que lo que sea que haga le va a gustar está muy cabrón ese pedo todavía no he terminado tengo cosas aquí porque les digo que mi novia me va a regañar si no hablo bien de su Venus no es cierto vamos a enfocarnos en qué cosas cómo puedes enamorar a un Capricornio pues como te dije claramente le tienes que demostrar que eres alguien responsable y comprometido si no le demuestras eso o si no estás dispuesto a eso con ella o con él difícilmente se va a enamorar de ti es interesante que estas personas Venus en Capricornio por lo general va a preferir o personas que sean así pero como como tiene poco tiempo para asegurarse de si eres así o no le van a gustar más las personas mayores porque como que a través de eso asegurará un poco que esa persona está lista para comprometerse hijueputa vaya que parece que alguien nos está leyendo cabrón porque yo soy 11 años mayor que mi novia no me gracias por no funar wey no me vayas a funar empiezas a decir wey tranquilo yo soy real así está el pedo ah una cosa muy bonita yo creo que esto a todos nos va a gustar mucho de Venus en Capricornio va a hacer que sea alguien sumamente sexy y personalmente la verdad es que es una de las cosas que más me gusta de mi novia es alguien que cuando se enamora tiene muy claro que las relaciones traen procesos difíciles y traen momentos difíciles y están dispuestos a pasar por esos momentos difíciles no le asustan los momentos difíciles y como que tiene una percepción positiva de eso como que dice wey pues esa es la forma en la que se construyen las relaciones y en ese momento la verdad es que yo agradezco mucho ese entendimiento que mi novia tiene y creo que al mundo en general le viene muy bien entender que las relaciones traen momentos difíciles y que así es entonces la verdad es que muchas gracias a todos los Venus en Capricornio salud por ustedes los necesitábamos gracias por llegar saludamos te amo no quieres salir no quieres salir para saludar a los reales tantito nada más para que te vean eh por favor vale todos pongan ahí manitas arriba para que Karen pase a saludar a la raza a los reales eh ahí viene ah wey es muy tímida así que por favor apláudenle mucho porque yo sé que esto le cuesta trabajo a ella a la cámara que guapa gracias muchas gracias es la más guapa es la más sexy y eso que no la han visto las pompis no mames ven llegan a ver su culo se cagan yo por eso me enamoré de ella muy bien pues así está el pedo con Venus en Capricornio por favor ahí los reales que están viendo están vivo confirmenos que pedo para que sepamos más acerca de Venus en Capricornio y ya fuera de bromas muchas gracias a todos los y las reales que están haciendo cumplidos acerca de Karen de verdad que lindos que lindos acaba de entrar Andrea a preguntar si ya pasamos en Venus en Acuario justamente vamos a hablar de Venus en Acuario ese es el que sigue ahora alguien puede poner por ahí vamos a hablar de Venus en Acuario bebé ALB alguien dijo que se puso raro probablemente porque empecé a hablar de tus alguien dice Pep no entiendo nada de signos pero igual te escucho ALB wey carnal muchas gracias wey me hace sentir muy halagado eso quiere decir que mis pendejadas sirven de algo muy bien pero no es que en realidad oye wey dime dime si a ustedes les pasa eso pero a mí saber de esto la primera vez que empecé a saber de esto o sea me interesaba escuchar a los demás porque dije no mames que interesante o sea diferentes formas de concebir el amor está muy muy es muy nutritivo ¿no? ¿no les parece? vamos a ver de Venus en Acuario bebé ALB como diría Mika Vidente mi baby la más poliamorosa bebé ALB este está verguísima wey este Venus está realmente poca madre de hecho fíjense que interesante porque yo ¿se acuerdan que les dije que hoy íbamos a hablar de amores diferentes amores raros? aunque parece que a todos nos educan con los valores de Venus en Capricornio al Chile ¿quién es así? ¿quién es así wey? ¿quién cuando empieza una relación empieza a pensar a largo plazo? la neta nadie cabrón está raro encontrar a alguien así ¿no? con todo y que se escucha muy bien todos pretendemos ser así nadie es así no es cierto cabrón cuando empieza una relación la inmensa mayoría de los reales lo único que está pensando es en hacer el delicioso tres días seguidos sin parar y después de eso decir ¿verdad qué chingado estoy haciendo con esta persona? no la conozco no sé cómo se llama no sé quién es me la acabo de encontrar en el Oxxo cabrón había un chingo de calor me pareció muy sexy y ahorita estamos aquí y es cuando está cierto ya páralo ahí no sé de qué estoy hablando pero Venus en Acuario interesantemente es un signo no me lo tomen literal porque no siempre es así pero podría ser el Venus de muchas personas que o son asexuales o tienen un desmadre ahí en su sexualidad bien raro porque ven Acuario es un signo de aire muy aire o sea tan aire tan mental que como que va de un poco la realidad con su mente ¿no? habría que revisar otros aspectos de su carta Venus en Acuario podría ser una persona que le cueste un poco de trabajo entender lo que siente entender si está enamorado si está enamorada si a lo mejor solo tiene ganas de coger si le gusta coger en general a lo mejor en algún punto de su vida le gusta ¿será que me gusta el sexo? ¿o será que no me gusta el sexo? ¿no me interesa el sexo? no sé ni qué es el sexo como que no entiende muchas cosas de hecho probablemente como que va a confundir un poco la amistad con el enamoramiento se va a cuestionar un montón de cosas porque tiene tal vez probablemente tenga poco contacto con su instinto y con sus emociones más viscerales ¿no? eso está muy interesante ¿no? un poco además de esto le va a atraer mucho lo no convencional o sea le va a atraer mucho como enamorarse de algo raro de hecho o sea le va a gustar mucho lo raro en la vida en general le van a gustar las cosas poco convencionales poco estandarizadas y cuando se enamore probablemente se enamore de alguien que le parezca interesante pero raro que es una energía muy acuario como consecuencia de eso pueden ser personas que les interesen como formas de vincularse que no están en la norma ¿no? como las relaciones abiertas el poliamor relaciones a distancia de hecho tal vez se sientan muy cómodos en relaciones a distancia tal vez igual como que por algún momento de su vida les interese como explorar así no sé vincularse con personas de su mismo sexo pero también con no sé este tipo de experiencias le van a llamar la atención porque les va a gustar como ver qué pedo a ver explorar a ver qué se siente ¿no? fíjense que en ese sentido se puede parecer un poco a Venus en Géminis a Venus en Géminis también le va a interesar también ve las relaciones como un proceso de exploración de juego y aprendizaje los dos se parecen en eso pero la motivación detrás de por qué les gusta eso es un poco diferente a Venus en Géminis le atrae porque ve las relaciones como un proceso de exploración y aprendizaje a Venus en Acuario le atrae porque se enamora porque genuinamente se enamora de lo raro porque le atrae lo raro porque le resulta atractivo las cosas raras por ejemplo Venus en Acuario es el campeón o la chica que se enamora de un ser no animado inanimado de un unicornio por ejemplo a mi novia le parece atractivo Júpiter o sea un planeta o que se enamora de un oso o de una planta algo así esa sería una experiencia muy Venus en Acuario por supuesto que como todos los signos de aire va a ser una persona que se va a enamorar con la mente o sea que si tú quieres enamorar a un Venus en Acuario tendrías que mentalmente ser una persona interesante pero no solo interesante porque yo creo que a Venus en Acuario no le va a gustar a alguien que sea así es que yo sé mucho y no sé qué no sino que mentalmente tengas ideas interesantes raras fuera de lo normal así es y la idea de la posesión le va a costar trabajo este punto de Venus en Acuario yo creo que es muy interesante porque como humanidad yo creo que estamos atravesando ese ciclo nosotros durante mucho tiempo ya vivimos las relaciones como en un paradigma de posesión y ahora estamos empezando a explorar el otro polo las relaciones no son algo no tienen que ver con posesión tienen que ver con una conexión de otro tipo y a alguien con Venus en Acuario esta idea le va a mamar de hecho le va a costar mucho trabajo concebir las relaciones como un acto de poseer diferente a su opuesto complementario que era por ejemplo Venus en Leo a quien le mama la idea de poseer a alguien vaya que le mama esa idea pero a Venus en Acuario esa idea no le va a gustar como consecuencia podría ser un interesante complemento alguien con Venus en Acuario si hay algún Venus en Leo estaría interesante ver que tengan una relación por ahí los reales ya están diciendo si soy soy ese porque a los reales les gusta lo raro por ejemplo Venus en Acuario si hay alguien que se sentiría altamente atraído Venus en Acuario le atraería mucho el beso en el donut la comunidad de los reales le atraería mucho aquí hay gente rara cabrón además por ejemplo le va a gustar mucho enamorarse de amigos y tal vez hacer el amor entre muchos amigos uff si es alto Venus en Acuario esa experiencia brutal hasta aquí con Venus en Acuario voy a leer un poco los reales y vamos a hablar del último Venus en Pisces déjame ver qué dicen los reales una real está preguntando una gran pregunta que no la voy a contestar porque yo tengo mi Venus en hijo de la a ver no es cierto no diferencia entre Venus en Acuario y Luna en Acuario uff es una gran pregunta pero me tomaría tanto contestarla y me clavaría tanto contestando pero es una gran gran pregunta de hecho ¿saben qué? si se quedan hasta el final vamos a ese sería un gran clip ¿cuál es la diferencia entre Venus y Luna? muy bien ahora vamos a hablar de Venus en Pisces bebé yo creo que este va a ser el Venus que más me voy a extender porque es mi Venus y lo pues lo conozco bastante bien y recuerdo muy bien que cuando yo empecé a saber algo de astrología y alguien me habló de mi Venus me cagué cabrón dije no puede ser que alguien sepa tanto que impresionante esté este pedo me asusté me asusté muy cabrón cuando escuché mi descripción de Venus en Pisces oigan por cierto antes de que se me olvide vamos a aprovechar para hacer vamos a hacer el comercial del curso de astrología bebé que comienza este 8 de junio no te lo puedes perder este curso de astrología está diseñado para que tú leas tu carta natal para que sepas cuál es tu signo solar cuál es tu signo lunar cuál es tu ascendente y sobre todo qué significa cada uno de ellos porque no es lo mismo o sea ser acuario tener luna en acuario y ser ascendente en acuario es cosas completamente diferentes y te hablan muy bien de ti mi maestra de astrología que es la persona junto con la que yo doy el curso tiene una visión muy bonita por la cual decidí colaborar con ella que ella piensa que estamos en una era en la que es muy importante que todos sepamos de astrología porque nos da y eso es cierto creo que una de las razones más importantes por las cuales estudiar y saber astrología es porque te da un gran mapa de a qué viniste a la tierra de cuál es tu misión cuáles son tus herramientas cuáles son las experiencias que vas a pasar cuáles son los aprendizajes que necesitas sacar de esas experiencias y hacia dónde te estás dirigiendo en esta encarnación entonces está muy bonito vamos a comenzar el 8 de junio son 6 sesiones 2 horas cada una de esas sesiones todas las sesiones son sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde hora de México si no puedes estar todas las sesiones quedan grabadas hay un grupo de Whatsapp ahí puedes dejar tus preguntas se pone poca madre el cotorre en el grupo de Whatsapp tiene un costo de 300 dólares pero si pagas antes del 1 de junio hay un descuento solo pagas 200 dólares si te interesa aprovecha porque ya estamos como en las últimas semanas antes de que se acabe el descuento mándame un mensaje por Instagram o por Facebook o por TikTok también creo que YouTube no permite los mensajes directos pero cualquiera del despertador nos manda un mensaje ponme ahí papito me quiero inscribir al curso de astrología así en mayúsculas para que yo lo vea y te comunicaré con mi asistente Erika que es un amor y ella te va a dar toda la información y con ella te vas a poder inscribir así que te espero por ahí se va a poner poca madre ya tenemos un grupo de Whatsapp donde estamos intercambiando los stickers más cerdos de todos porque nosotros somos reales y nos gustan los stickers cerdos claro que sí ahora sí vamos a hablar de Venus en Pisces Bebé ALB fíjate que interesante hemos estado hablando de como algunos Venus nos hablan como de ciertas experiencias en cuanto al amor en cuanto a como estructuras internas ¿no? por ejemplo dijimos que Venus en Virgo era común como encontrar a personas demisexuales en Venus en Virgo en Venus en Acorio era relativamente común a personas encontrar personas como asexuales bisexuales algún tipo de diferencia en la experiencia de la sexualidad el amor el erotismo y las relaciones Venus en Pisces wey podría ser podríamos decir que Venus en Pisces es el Venus de las personas hipersensibles hijo es su reputa madre cabrón ya desde ahí se pone fuerte este pedo porque el pepón vaya que es hipersensible cabrón no mames pero además el pepón ya lo transmutó ya lo llevó a otro nivel de hipersensibilidad o sea yo ya pasé por la etapa en la que todo me duele todo lo siento todo es muy fuerte no mames las emociones de los demás me duelen ahora lo que pasó es que la cosa se volteó y ahora mis emociones le pegan a la ahora yo soy un vampiro energético ahora yo ya aprendí a succionar las emociones de ustedes por eso hay tanta gente viendo el en vivo todas las veces que yo pongo el en vivo me estoy absorbiendo todas tus emociones y estoy proyectando un amor cerdo así el beso en el balazo le llega a todos los que están viendo esto pero qué cabrón Venus en Pisces somos las personas hipersensibles y tiene sentido porque Venus en Pisces está exaltado cabrón o sea es como Venus imagínate que Venus se metió una tacha y ahí entonces entiendes a Venus en Pisces así es Venus en Pisces ya con esa descripción ya lo entendiste todo aquí lo dejamos muchas gracias no 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 claro que no muy interesante ¿no? una Venus muy mística entonces a Venus si tú quieres enamorar a Venus en Pisces a Venus en Pisces le va a traer lo místico lo espiritual lo misterioso lo algo un poco más allá de lo humano un poco el pedo es que va va a construir una fantasía alrededor del amor Venus en Pisces es el campeón o la chica o la real que se enamora mucho más de la fantasía de esa persona que de la persona realmente ¿no? yo me identifico o sea la primera yo pienso que tal vez la primera etapa de mi vida antes de la primera vuelta de Saturno puta era ese cabrón ¿no? pero vaya que era ese de hecho mi rola la rola que me representaba era esta que me voy a aventar claro que sí vamos a interrumpir todo para tocar una canción y probablemente después de eso se me va a olvidar de que estaba hablando y ya no voy a hablar de Venus en Pisces porque así es este pedo me enamoro con facilidad ah no no era ese acorde me enamoro con facilidad pero sorprende más lo poco que dura no reconozco esta felicidad si no es tuya pero el día que te encuentre en el camino lo dejo todo recojo mis cosas me pierdo contigo así está el pedo muy bien pues hasta aquí con este video no es cierto no no he terminado ahorita voy a hablar espérate sí una chamba importante en la vida de alguien con Venus en Aries y confirmo es aprender a no enamorarte de la fantasía aprender a humanizar a las personas y entender que todas las cosas que tú idealizas acerca de una persona pues sí son ciertas pero eso no es el amor es el amor bueno es parte del amor pero no es toda la experiencia del amor y en ese sentido la verdad es que yo siento que el Venus de Karen que es el Venus en Capricornio me ayuda mucho me complementa bastante bien porque ella me ayuda mucho a aterrizar todo este pedo así fantasioso que yo me hago en mi cabeza una cosa muy interesante de Venus en Pisces y fíjate que grueso va a estar este pedo porque Venus en Pisces va a ser una persona que en las rupturas amorosas a diferencia de muchas personas como que muchas personas aprenden del amor en las relaciones Venus en Pisces aprende del amor en las rupturas amorosas ahí es de donde saca aprendizajes muy cabrones acerca del amor de las relaciones y de la vida en general y es muy interesante porque esa experiencia hace que Venus en Pisces yo creo que las personas que tienen Venus en Pisces probablemente son personas que eligieron venir a esta vida a hacer un doctorado en el amor entonces probablemente y me identifico mucho con eso la idea del amor convencional la idea del amor que la inmensa mayoría de las personas tiene les parece muy superflua y muy chiquita en comparación a lo que ellos entienden del amor ¿no? y por ejemplo aquí les comparto y les confieso que a mí me gusta mucho hablar de estos temas en parte me gusta mucho porque como que siento que me irrita un poco que en el mainstream en los medios como que se venda una idea del amor muy muy reducida como que todos queremos esto y todos quieren como una relación a largo plazo y todos se preocupan un montón de si la relación va a durar o si no va a durar y como que eso les resulta muy dramático y como que muy problemático y todos se preocupan por eso porque a mí como que digo wey pero es que no estás viendo más allá o sea no estás viendo la profundidad de las cosas o sea si hay rupturas si hay desamor si hay pero eso no quiere decir que las personas no se amen que es otra cosa Venus en Pisces es súper idealista ve amor en todos lados en todas partes como que para ellos todo mundo es digno de amor todo mundo es maravilloso todo mundo es bello todo mundo es un maestro espiritual ¿no? así me identifico completa y totalmente con esa experiencia yo digo todos son preciosos tú eres precioso los reales son preciosos estoy enamorado de todos los reales pero si no o sea como eso me llama mucho la atención yo sí soy así o sea me identifico mucho con eso o sea digo wey pues tienes que enamorar cabrón tienes que enamorar y enamórate y aviéntate a la relación porque aunque no funcione aunque no dure lo que te hubiera gustado la verdad es que vas a aprender y el que esa relación se termine no quiere decir que el amor que ustedes que las personas tienen se termina ¿no? y ese amor se puede transformar y cosas así así está el pedo con Venus en Pisces si tú quieres enamorar a un Venus en Pisces otra cosa que es importante es que le muestres que eres una persona que está dispuesta a evolucionar y transformarse para Venus en Pisces es muy importante enamorarse de algo que está constante que cambia y que evoluciona que se transforma y así está el pedo pero mira wey tampoco te lo quiero vender muy bien es un desmadre wey yo si fuera tú no me enamoro de alguien con Venus en Pisces es un desvergue va a hacer dramas va a fantasear se va a cuestionar que hueva cabrón no lo hagas wey no lo hagas muchas gracias a mi novia que ya se enamoró de mí espero esto no le haga cuestionarse que tanto está enamorada de mí así que muchas gracias a todos todos por favor díganle que no me vaya a dejar que siga con decir no 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 todo bien la amamos gracias a todos los reales que han estado en este en vivo voy a contestar una pregunta muy interesante que creo que podemos sacar un clip de esto ¿cuál es la diferencia entre tener la luna y o Venus en un signo? oigan creo que algo tiene la iluminación de hoy el ángulo que cuando hago así para tomar el vasito siento que me veo un poco más mamado wey estoy estoy pendejo o si me veo mamado cabrón ponmelo por ahí a la verga chico o también me veo más moreno ah ya hay mucha gente poniendo que no me dejes por favor Karen no lo dejes esta es una gran pregunta wey está muy muy interesante a mí me resulta muy interesante la diferencia entre Venus y la luna en un signo es que Venus nos está hablando acerca de nuestra experiencia en cuanto al deseo aquello que nos va a resultar atractivo sexy deseable en una persona y en la vida en general y la luna nos va a hablar acerca de algo que nosotros vamos a querer pero vamos a necesitar más bien creo que la palabra correcta sería aquello que vamos a necesitar para sentirnos emocionalmente seguros y estables entonces podríamos decir que Venus sería lo que me gusta y la luna sería lo que quiero en una relación lo que me gusta de alguien pero también lo que quiero y necesito para poder estar con alguien se puede hacer un poco la relación claro que la Venus y la luna no nos hablan solo de las relaciones pero la verdad es que es una gran parte de lo que nos hablan y eso es muy interesante porque por ejemplo vamos a suponer que tú tienes tu Venus en Libra y tu luna en Aries entonces como son opuestos entonces tal vez tú vas a desear algo como muy balanceado vas a desear a alguien que se vea bonito que se vea bello que sea atractivo que sea diplomático así que que sea como alguien influyente te va a gustar como alguien un poco puesto a ti que te haga sentir como que eres alguien muy hermoso y que te desea mucho y probablemente vas a ser alguien muy atractivo o atractiva fácilmente vas a atraer personas pero la experiencia emocional de tu vida o sea eso es lo que atrae atraes a tu vida en parejas pero la experiencia con esas parejas probablemente va a ser un poco ruda va a ser un poquito como intensa no es lo mismo el principio de la relación que el camino que vives en una relación una luna en aries nos va a hablar de una experiencia emocional un poco intensa un poco impulsada todo el tiempo hacia la evolución un poco todo el tiempo impulsada hacia la acción lo cual no es que sea malo pero es algo que se vende poco es algo que pocos probablemente diríamos que puta en vez de estar así como chilling viendo Netflix ahí tirado vas a querer un vato o una chica que te diga oye que pedos es que estoy sintiendo algo mañana vamos a levantarnos a las 6 de la mañana y vamos a trepar un cerro y tú le digas oye cabrón pero yo te vamos un mes saliendo y tal vez yo quiero como ahorita no 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 ni madre si no quieres me voy y le ah adrenalina pero luego ya todo se calma y así como ¿entiendes ese pedo? entonces esa es un poquito la diferencia probablemente podemos hacer todo un video de Venus y la luna ¿no? para platicar acerca de eso está muy muy buena es muy buena pregunta bueno pues este es el pedo muchas gracias por haber estado aquí con eso terminamos con la serie de Venus en los signos estoy muy feliz acuérdate del curso de astrología escríbeme para que te puedas inscribir y aproveches el descuento antes del 1 de junio nos vemos en el siguiente video no te olvides de suscribirte a mi canal wey no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita para estar en los estrenos se pone chido el chat en los estrenos sígueme en todas partes estate pendiente porque tenemos cosas nuevas cosas chidas vienen cosas muy 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 bonitas estoy muy emocionado por eso y ya les iré contando pronto de lo que viene nos vemos adiós besazo en el balazo los amo